Creemos, nació de una lucha por la democracia, los 21 días, y por una necesidad social de reconstruir este país. El gobierno nazista y su modelo dilapidador han perdido la moral y los valores. Se está ahogando en crisis, corrupción, narcotráfico, y está tratando de instalar una dictadura. Por ello, nuestro horizonte es la democracia y tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperarla. Solo así nuestra Bolivia y sus regiones podemos volver a la senda del desarrollo. Dos, en todas las reuniones, foros y congresos de Creemos, debemos seguir enriqueciendo y difundiendo nuestra propuesta de federalismo. El gran proyecto político de nuestro departamento desde hace un siglo y medio es el federalismo y tenemos la obligación histórica de luchar para que un día seamos un país federal. Tres, en los meses que vienen, hay tareas que tenemos que asumir y para ello es necesario trazar una hoja de ruta basada en los siguientes hitos. Fiscalización ciudadana para que el censo de 2024 sea llevado de forma ordenada, transparente y objetiva. Es decir, cuidar que el masismo no lleve adelante un censo fraudulento. Dos, realización del pacto fiscal del año 2024, en base a una propuesta que incluya a las gobernaciones y a las autonomías indígenas en la coparticipación tributaria y que amplíe los porcentajes de participación de los municipios y de las universidades. Tres, luchar por una reforma total del órgano judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público en base a la departamentalización de la justicia. Es decir, que los procesos de selección de las autoridades judiciales, constitucionales y fiscales en cada departamento sean llevados adelante en las asambleas legislativas departamentales. Sanamiento total del padrón electoral para garantizar que las elecciones generales de 2025 sean confiables. Cinco, impulsar la unidad de los frentes democráticos en el país para luchar electoralmente contra el proyecto de dictadura del MAS. Seis, control electoral ciudadano para las elecciones generales de 2025 para garantizar que el masismo no vuelva a cometer un nuevo fraude electoral. Punto número cuatro. Finalmente, en el proceso electoral del 2025, tenemos un reto histórico que el país nos llama a asumirlo con seriedad y desprendimiento. Y para poder hacerlo necesitamos trabajar para lograr la unidad de la oposición democrática y derrotar a la dictadura masista. La exigencia de unidad ya no es una propuesta de los líderes de la oposición dispersa, sino que es una consigna amplia de la gente. Ese mismo pueblo que cuidó la democracia con su voto del 21 de febrero, que salió a las calles contra el fraude, hoy entiende que si la oposición se unifica, se convierta automáticamente en mayoría y así podremos recuperar en 2025 la democracia y las libertades. Estamos en el lado correcto de la historia. Tenemos que encontrar las formas y el sentido de la unidad. Eso demanda nuestro pueblo y nuestra patria. Tenemos que asumir la responsabilidad de cumplir. Dios bendiga Santa Cruz, Dios bendiga Bolivia, Dios bendiga Grebo.